Los accidentes de tráfico, la magnitud del problema, dinámica de un impacto con motocicleta y consecuencias para las víctimas. Los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, especialmente entre la población más joven. Es la principal causa de mortalidad entre los jóvenes con un intervalo de edad entre los 15 y los 29 años. La sociedad no es consciente de la importancia de este grave problema. Pensamos erróneamente que los accidentes son debidos a la casualidad y que nada puede hacerse para reducir las trágicas cifras de muertos y heridos en el tráfico. Los accidentes de tráfico son un problema social grave y prioritario que, directa o indirectamente, nos afecta a todos. Los conductores tienen en sus manos las claves para evitar la gran mayoría de los siniestros de circulación.